Rafa Benítez es una realidad en el Real Madrid y uno de sus capitanes ya lo valora, en exclusiva para jugones, como entrenador. Creo que es un buen entrenador porque ha hecho un buen trabajo donde ha pasado. Pepe conoce bien su trayectoria. En el Liverpool principalmente, que ha hecho un buen trabajo. Le elogia, pero quiere ser cauto y respetuoso a falta de la confirmación. No voy a hablar de un entrenador que todavía no hace parte del Madrid, un entrenador que está en Nápoles. Se pone en la situación contraria y prefiere ser caballero. Pronunciaré porque es injusto para la afición de Nápoles y también para el club. Benítez es el presente futuro, Ancelotti, un agradable recuerdo. Nos va a dejar un poquito triste, pero nosotros tenemos que seguir nuestra vida. Ha sido un entrenador muy bueno para todos, ha unido mucho el madridismo. Quiso evitar la nostalgia y les invitó a mirar al futuro. Seguir nuestra vida, él también ha pasado un mensaje positivo a nosotros, deseando lo mejor para él. Que sea muy feliz en su año, que ha dicho que iba a descansar. Pepe revela la despedida de Carleto al vestuario. ¿Qué mensajes ha trasladado a vosotros? No, bueno, es que le ha gustado mucho trabajar con nosotros, que ha sido un grupo muy bueno, que ha dado una alegría muy grande a él y a todo el madridismo, que ha sido con la décima.